¿Impotencia sexual? Pida su cita 320-8899-777, bostonmedical.com.co Los jóvenes se interesan cada vez más por el medio ambiente, prueba de ello son los coches expuestos en la primera competencia de vehículos de tracción. El objetivo de estos semilleros es capacitar a nuevos y futuros profesionales. Parece un carro de carreras, pero en realidad es... El vehículo de tracción eléctrica, básicamente el desarrollo o el objetivo es desarrollar tecnologías en términos de movilidad sostenible para el país y para las personas. Además de cuidar el medio ambiente, puede tener otras utilidades. Como por ejemplo gente con movilidad reducida, no tienen que ser muy rápidos, son fáciles de manejar, solo se tiene que manejar con un dedo. Los jóvenes críticos son productos de los grupos de investigación. En mi opinión, las personas no compran vehículos eléctricos es porque aquí no hay un sistema electrificado en todo el país. De alguna manera el gobierno debe incentivar a eso, o sea que se logren sistemas de carga nacional muy grandes. Los docentes promueven la creación de semilleros. En los semilleros de investigación se les prende, digamos, el bichito de qué son las otras necesidades y qué son las otras cosas sociales que ellos pueden llenar o de qué vacío se pueden llenar a partir de los conocimientos que ellos aprenden en la universidad. Los grupos de investigación preparan al estudiante para enfrentar y erradicar los problemas actuales.